Cangrejos Soñar con cangrejos Anuncia que tendrá negocios difíciles, cuya solución pondrá a prueba toda su capacidad y experiencia. Si una persona enamorada soñara con cangrejos, representa un galanteo largo y tormentoso. Soñar que ve un cangrejo vivo, surgirá en su vida un nuevo amor. Soñar con un cangrejo de mar, este sueño indica renovación, habrá cambios y sufrirá trastornos por la adaptación. Soñar que ve un cangrejo muerto o cocinado, es anuncio de desengaño amoroso que lo entristecerá. Soñar que ve cangrejos en un mercado, le advierte de próximo peligro. Soñar que come cangrejo, este sueño significa que logrará burlar a sus competidores. Muchas gracias por haber visto este video, te invito a suscribirte y a darle me gusta si es que te ha sido de ayuda. Y nos vemos en un próximo video en este tu canal, el libro de los sueños. Hasta pronto. Hasta pronto.